Música Wendy's presenta Lo Hot de la Semana Música Seguimos en zona deportiva Estamos acá en nuestro segmento Wendy's Hoy platicando con el atleta que mejor nos representó En los pasados Juegos Centroamericanos Y el Caribe en Veracruz Kevin Cordón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias Tres medallas, Kevin Sí, la verdad, muy contento de haber sacado Esas tres medallas para el badminton Y para la delegación en general Además, oros, que es algo a lo que ya nos tienes acostumbrado Aparentemente Sí, sí, lo veo que al final Uno va con un objetivo, ¿verdad? De llegar a lo más lejos que se pueda En un evento, llegar a las medallas Y qué mejor que sean las tres de oro Yo creo que 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 no solo fue de mi persona Creo que todo el grupo de badminton Fue el que hizo que sacáramos las tres de oro ¿Cuánto define tu ranking a nivel mundial esta participación? Bueno, la verdad Esta participación no tiene nada que ver con el ranking Porque es un evento regional Ok Ajá, entonces Tuve que dejar parado por un momento mi ranking Pero ya el otro año Lo que son Juegos Panamericanos Eso sí ya Ya entran muy buenos puntos para mi ranking Ya que es un evento continental Pero de todas formas Digamos, con la competencia ¿Es un parámetro esto, digamos? Para las otras competencias Sí, por supuesto Porque quiero o no Juegos entrevergancia del Caribe Hay muy buenos jugadores Muy buenos oponentes A nivel de América Son los mexicanos El cubano Sí Los jamaiquinos Entonces, quieran o no Esto ya me dio un parámetro Para lo que viene ya Ahorita en Ya, ahorita en julio Son los Juegos Panamericanos Entonces Fue muy bueno haber sacado este resultado Y saber dónde estoy parado ahorita Actualmente En los pasados Panamericanos También sacaste oro Sí, saqué oro Precisamente le gané la final al cubano Ah, ok Y bueno Obviamente ahora la expectativa es esa Sí, por supuesto Y lo que pasa es que también El otro año En mayo Empieza mi clasificación A Juegos Olímpicos Y el puntaje que dan los Panamericanos Va directo a lo que son Para mi ranking de Juegos Olímpicos Entonces Son dos cosas En las que se va Se va Se va a concentrar Pues esperamos de que Volvamos a llegar a la final A la medalla Claro Y veas Digamos Si todo marcha con normalidad Relativamente fácil O accesible Clasificar a RIP Sí Por el momento está todo bien Yo creo que Como empecé el año Que empecé en el puesto 400 Y ahorita que estoy más o menos Entre 65 y 70 Está bien No es nada fácil Porque ya el otro año Empieza todo el mundo a jugar Todo el mundo quiere ir a Juegos Olímpicos Pero La clave va a estar En una buena planificación De los torneos Ya que Ya que Hay que saber Cuál es cuál Y cuál es no Dependiendo de la cantidad de puntos Que dé cada torneo Y quiénes van a ir Pero Lo bueno es que ya se tiene La experiencia de dos Juegos Olímpicos Entonces Se espera hacer una buena planificación Para poder estar en los Juegos Olímpicos Alrededor de cuántas competencias Tienes al año Más o menos El otro año Se estima que van a jugar Unos 20 25 torneos Y pues ahí va Va variando Dependiendo si Voy sacando buenos resultados O necesito más torneos Para sacar más puntos Muchos viajes ¿Verdad? Sí No son las lesiones Sino que también Lo que es fuera de la cancha Lo que son los vistas Y todo eso Pero más o menos Se toma un rango De 34 años Pero ahí sí Que más que todo Depende De lo que quiera el deportista O sea que todavía Podrías llegar A otro ciclo olímpico Después de Río Pues vamos a ir poco a poco Primero a llegar a Brasil Y después ya Se siente Y se mira bien Lo que se quiere Recordamos Hace algunos años Que te entrevistamos Allá justamente Donde entrenas Tenías como sparring Algunos asiáticos Todavía Utilizan esa mecánica Sí, bueno ahorita no Ahorita por lo que me pasó A mí el año pasado Y lo que empezó a agarrar El nivel este año No se tomó Esa planificación Pero ya el otro año Sí Yo creo que Vamos a tratar De traer dos asiáticos Aquí a Guatemala Ya que aquí están Las facilidades Que uno puede tener En otro país Y porque al final Ahí es donde uno Va subiendo el nivel La velocidad que tienen ellos Claro Yo creo que vos Es obviamente el referente Del badminton en Guatemala ¿Cómo vienen Los atletas detrás tuyo En este deporte? Sí, muy bien Ahorita se demostró Nosotros en el Caribe Ya que la mayoría De los ocho Que íbamos Seis Se podría decir Que son De la nueva generación O la que viene Detrás mí Pues esperemos De que sigan así Para que a la hora Que venga Pues el cambio generacional El badminton se mantenga O sube de nivel Claro Y ahora gracias a Eric La medalla olímpica Ya es algo que se ve Digamos posible Sí, por supuesto Yo creo que Eric Abrió las puertas Y sobre todo Abrió los ojos En todos los deportistas Aquí en Guatemala De que sí se puede Sí se pueden lograr Grandes cosas Claro Con mucho trabajo Y esfuerzo Pero sí Ahí está Guatemala tiene La capacidad De poder estar A nivel mundial Y es nada más De recibir el apoyo Y sobre todo La entrega En cada entrega Kevin Cordón Tres medallas de oro En Veracruz Estuvo con nosotros En Zona Deportiva Ya hablemos Con mucho más Wendy's presentó Lo Hot De la semana ¡Gracias!